BOLUDE Es lo que es este boludo Que no sale eso, no? Que no sale a esto, 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 no? Que no es el problema, cuando juegas Nico, como estas? Muy mal estas? Si A la camara de esto A la rica La tocó de empa No, yo vi de tiro al equipo Ahí está el Juan Isildo Ya tenemos Yo de 3 El Fetia ayudándome por izquierda El Chueco de 6 Que hablen ellos dos Que se arrecen a ustedes a ayudar Es lo que le ayuda el Raviol Además mirá acá no hay nadie Por la velocidad Por eso ya lo pensé Miren el Lucas de un 5 Más atrasado para ayudar a la defensa Y al medio Más que para la derecha yo Si, vos te mueves como 5 por 5 Es más que todo VAMOS LOCO Nico, mové por todo de la delantera Yendo a buscar todas las rutas que te tiran Santi Tienes que correr O los pases largos que te tiran yo Espera, espera, la defensa revienta todo Y Lucas se revienta VAMOS LOCO Chicos Van 2 años seguidos que perdemos con estos pibes 2 años de orto 2 años de orto no ganaron No, Raios primero ganaron Vamos a jugar a nosotros Ganémosle a estos pibes A estos puntos le tenemos que ganar Con humildad muchachos, con humildad Chueco guarda que el Chino Díaz juega por la punta del Rabel Por ahí lo desborda Ajo mi peli un par de patadas Lo calman un rato Ajo mi peli un par de patadas Lo calman un rato Ajo mi peli un par de patadas Lo marcan ajo el tipo boludo Yo estoy dirigiendo a estos partidos Seguramente es ellos a la mañana acá Quiero que tomemos esta copa Así como lo dijo Star Vamos a disfrutarla Somos nuevos compañeros Nos conocemos Está bárbaro que quieran ganar Que cada sesión quiera jugar la final Que tengamos respuesta Que somos compañeros Que yo no soy Valdacis Soy profe del colegio Así que voy a tratar de equivocarme lo menos posible Tampoco tengo a Rossi allá Ni a, no sé A otro burro del otro lado Así que, consejo para todos Lo que es OBSA y esas cosas No pidan, sigan Está bien? Si yo lo veo Lo voy a cobrar Pero no se confíen Porque encima que voy a estar mirando Me ven poco las líneas del área Miren, casi que ni se ve Yo voy a tratar de estar cerca mirando Pero, consejo para todos Para después evitar problemas Traten de mirar bien De seguir jugando No se frenen Muy bien? Yo voy a tratar de estar cerca de la jugada Así puedo verlo un poquito más clarito La idea es que se diviertan La pasen bien Ya nos conocemos No se olviden de nuestros compañeros Y que disfruten el día Eh? Vamos grupo Suerte para los dos Quédense los dos capitales Vamos